Hola niños y niñas, soy su profesora Emily Vargas y en esta oportunidad vamos a reforzar el cálculo mental a través de sumas. Para eso vamos a revisar las instrucciones. Primero debes estar en un lugar tranquilo y muy concentrado o concentrada. En segundo lugar debes prometer que no vas a hacer trampa y no usarás papel ni lápiz y tampoco calculadora. Finalmente debes realizar cada suma en tu mente, luego tendrás que oprimir la alternativa que crees que es la correcta y verificar si acertaste o no. Comencemos. ¿Cuánto es 34 más 55? ¿Cuánto es 24 más 15? ¿Cuánto es 63 más 45? ¿Cuánto es 42 más 38? ¿Cuánto es 15 más 10? Correcto, lo hiciste muy bien. Inténtalo de nuevo, tú puedes, tú lo vas a lograr.